Pececito, llévame a donde el ritmo bajó Hazme sentir el bajo de ese 808 Dame ese latido, llévame a la pista Llévame directo al fondo, al fondo Tenemos un gran corazón bombeando y latiendo Tú y yo sabemos si somos del mismo acuario Me gusta la profundidad, no hay nada de qué hablar No digas nada, nena, y siente el ritmo Escuchar la radio es algo fantástico Y bailar toda la noche Que la onda subsónica sacuda a la habitación Y también el capó Que el cuerpo siga activo El cuerpo moviéndose como si fuera un sueño Todos nos verán movernos y nos odiarán Todos lo intentarán y nunca lo lograrán Directo hasta el fondo